Murió Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de la cantante Irma Lidia, el abogado de 79 años, mató a su esposa el pasado 23 de junio en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Reportaron la muerte de Jesús Hernández Alcocer, feminicida de la cantante desde el reclusorio norte de la Ciudad de México, lugar donde se encontraba preso después de asignar a su esposa el pasado 23 de junio en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. El abogado de 79 años que estaba siendo juzgado por el indistante feminicidio de la cantante de género de música regional mexicana, aparentemente habría perdido la vida esta mañana del martes 4 de octubre, después dentro del mismo reclusorio, así lo ha reportado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Jesús N., quien se encontró privado de su libertad en el reclusorio preventivo Baronil Norte, esta mañana manifestó sentirse mal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, sin embargo, a las 10.45 horas fue diagnosticado sin signos vitales, informó la CCS. Cabe señalar que el pasado 12 de septiembre tuvo un infarto cerebrovascular y se le realizaron tomografías, estudios de salud que fueron realizados en el Hospital General de Ticomán, debido a una condición de salud delicada, por lo que en más de una ocasión se especuló que por dicho motivo, su equipo legal solicitaría poder salir del reclusorio preventivo Baronil, sin embargo, esto no ocurrió. Es importante resaltar que aunque el abogado de 79 años se negó a hablar sobre el feminicidio de su esposa bajo el argumento de que su defensa se lo prohibió para no obstaculizar el proceso penal que enfrenta Jesús N., compartió en entrevistas algunos polémicos aspectos acerca de su matrimonio con la cantante. En un inicio, Jesús Hernández aseguró que Irma Lidia fue presentada como víctima cuando desde su perspectiva fue ella quien lo amenazó, agredió, defraudó, engañó, explotó, robó y utilizó debido a su avanzada edad.